hola qué tal mis amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo buenos días antes que nada son las 5 de la mañana me encuentro acá en oaxaca son las 5 de la mañana yo vengo desde y zucar de matamoros puebla y hoy vamos rumbo en tus lagos tierras otra cosa que me he dado cuenta de la verdad que me yo no lo había visto solo por televisión mucho mucho centroamericano que va caminando toda la orilla la carretera y voy en este camino y desde hace rato ve que yo les vengo comentando que vengo encontrando migrantes que vienen de centroamérica y sudamérica estos me comentan que vienen de dónde viene de venezuela y ven el niño de verdad que es impactante en la forma pues que deciden emigrar ya que la verdad pues todos en algún momento decidimos emigrar a cualquier otro país para una mejor vida y vean cuántos años tiene el niño aquel 3 y este un añito y desde cuando salieron hace tres meses y medio tan solo llegar de aquí a oaxaca les queda muchísimo yo llevo cuatro horas en moto cuatro horas y lo que les falta para cruzar la sierra ya quieren llegar a dónde pero su destino final de eeuu de eeuu dios santo dios santo es son meses los que les faltan pero bueno dios los bendiga y los acompañe en el camino y mucha suerte de verdad pudieron escuchar pueden ver ahí van caminando lo que les falta ellos dicen que su destino final es a estados unidos les falta una eternidad y en serio es algo impactante como pueden pudieron ver la señora lleva a sus niños y así voy encontrando en todo el camino tan solo de aquí a oaxaca es una inmensidad de camino cruzar la sierra no 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 a ellos tienen que descansar en algún lado porque si no a partir de las 3 de la tarde aquí en este punto lo que es la sierra empieza a llover a caer neblina y hace un frío pero tremendo un frío tremendo y bueno solo quise mostrarles un poquito de lo que me voy encontrando porque la verdad es impactante les dio un poquito para que se compren hay una comidita y y al niño y al pues que les compren una lechita porque la verdad todos todos deseamos tener una mejor vida y quizá ellos vienen de un país donde pues un tirano los gobierna y esperemos que en méxico eso no suceda ahí viene otro grupo son muchísimos en todo el camino es increíble de verdad que esto me conmueve muchísimo porque yo fui migrante alguna vez y espero en dios no volverlo a hacer porque se sufre demasiado estos vienen de países donde la situación es crítica pero solo imaginen vienen cruzando la sierra ven eso es muchísima muchísimo sacrificio muchísimo sufrimiento yo como les comento tan solo tan solo caminé 52 55 kilómetros me parece y mis pies me quedaron desechos pues estas personas vienen de meses caminando desde sus países solo imaginen si les llega a agarrar la noche acá en la sierra el frío la lluvia la neblina es terrible que dios los acompañe y dios los bendiga siempre yo sigo mi camino sigo mostrándoles mi camino acabamos de llegar a tequisitlán aún nos falta mucho vean ahí está la motito vamos hacia ese lado de aquí a tehuantepec me faltan aproximadamente 40 kilómetros que son a por ahí una hora 40 minutos a mi paso o es una hora menos tal vez ya estamos muy cerca ya casi cruzamos la sierra y como les comento todo este camino vean ahí hay muchísimos muchísimos migrantes ahí están comiendo algo que la gente les da y todo este camino lo recorren todo este camino no es enorme ni siquiera pensar todas esas montañas tienen que recorrerlas muchísimo ya estoy muy cerca de tehuantepec solo me faltan 13 kilómetros 12 kilómetros en un ratito más llegamos comemos algo ahí tomamos agüita una fruta y seguimos el camino a Tuxia Gutiérrez conmigo 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 ¡Gracias! Continuamos nuestro camino Rumbo a Tehuantepec Pero aquí hay un filón De tráfico, de carros No sé qué pasaría Vamos a ver Qué es lo que pasa Yo me estoy pasando Me parece que hay un Un retén, no sé qué sea Esto es, ya estoy casi a Dos kilómetros de Tehuantepec Pero no sé qué Qué pasó, creo que está cerrado El paso, si está cerrado el paso ¡Wow! Gracias a Dios A mí me dejaron pasar Hay un retén en la barriguera Yo vengo desde Oaxaca Toda la tierra Voy hacia ese lado Aquí es donde se une La autopista La que viene de Puebla Cerca de todo esto Va hacia allá Pueden ver, ahí dice Oaxaca, Puebla, México Ahí dicen, pueden ver Ahí dice Puebla, Oaxaca, México Esa, esa Y ahí se va, ahí se va Pero ya me viene por la puerta Porque es más tranquilo Más Disfrutas mejores vistas Y vienes Gozando el paisaje Eso es lo importante Que vienes gozando el paisaje Y bueno Aquí afortunadamente A mí me dejaron pasar Ya que pues pueden ver Yo vengo de turista No sé ni lo que están haciendo Mi TRT Yo voy a Tehuantepe Tehuantepe a Tuxtla Gutiérrez Bueno, nos vemos más al respecto Y no hay que ver Y no quiero Tehuantepe Efe T Ja Llegamos a Tehuantepec Después de una larga travesía Después de Después de haber cruzado Toda la sierra Salía a las 6 de la mañana de Oaxaca Son La una Claro he venido pues tomando agua Parando un ratito, tomando fotos Videos Pero por mi Por fin llegamos aquí A este lugar Que es padrísimo Tehuantepec Y vamos hacia ese rumbo Que es Tuzla Gutiérrez Espero en Dios Primero Dios llegaremos En 4 o 5 horas Bueno Solo quería mostrarles un poquito De estos bellos lugares Llegamos a Juchitán Estamos llegando O estamos entrando acá A Juchitán A Juchitán Esta es La ciudad de Juchitán Oaxaca Pero solo voy de pasada Se las quería mostrar un poco Porque yo voy más hacia allá Hacia Tuzla Gutiérrez Ven ahí esos molinos Esa energía eólica Y es que aquí En esta parte de Juchitán Hace pero demasiado Demasiado Viento No sé si logren Escuchar No sé si logren Escuchar Mi voz Porque la verdad Hace pero demasiado Demasiado Viento Esto es Acá en Juchitán Vean este parque Eólico En este punto Hace un viento Terrible Se los juro que Me da más miedo Acá Que cruzar la sierra En serio Hace un viento Pero terrible Ya dos veces Está a punto De tirarme De la moto Wow Es Es un viento Huracanado En serio Ya lleva tiempo Ya voy aproximadamente Dos horas Y esto no para Esto es Inmenso Es un mar De De estos De estos ventiladores Eólicos Vean Nada más No es muchísimo Yo sigo mi camino Primero Dios Llegaré con bien Ya que hace un viento Terrible acá De verdad Vientos Estos son Vientos Huracanados En serio Mínimo Yo creo Que de 60 millas Por hora 50 millas O 50 kilómetros Y esto es todo Desde Oaxaca Hasta este punto Y ven niños Wow De verdad que esto Impacta Impacta Ver Personas Migrantes Buscando una mejor vida Ven Ellos van a descansar Un poco Ver migrantes Buscando una mejor vida Y vienen con niños Y todo Vean Wow Es increíble De verdad que No me quiero meter En política Pero a veces Los gobiernos De nuestros países Son unos Inútiles En serio Ojalá Dios quiera Y nunca México Llegue a esto El problema Es que Tenemos un gobierno Que ya saben Todos Quien gobierna Que va Directito Directito A la dictadura A lo que es Cuba A lo que es Venezuela Esperemos en Dios Y eso no suceda Acá en México Ya casi Ya casi Llegamos A Tuxla Gutiérrez Me hacen falta 95 94 kilómetros Me hacen falta 94 kilómetros Gracias a Dios Hasta ahorita Todo bien Lo único Es que se me ha Se me han venido Acabando Las pilas De mis teléfonos Pero gracias a Dios Traigo Batería Traigo Batería De repuesto Traigo Dos Y es muy importante Cuando uno viaja Es muy importante Porque en estos lugares Si se queda uno Sin señal Sin batería Sin teléfono Wow Es triste Pero ya casi Llegamos Me falta poco Una hora Hora y media Dos horas Máxima A Tuxla Gutiérrez Tuxla Gutiérrez ahí se quedaron unos trailers no sé qué les habrá pasado pero bueno, ya sigo mi camino rumbo a Tuxla Gutiérrez ya casi estamos a punto de entrar al estado de Chiapas y como pueden ver, incluso la vegetación ya cambió ya se ve más verde y vean es porque a partir de este punto empieza la selva de Chiapas y vean como les digo, a partir de este punto pueden ver empieza la selva de Chiapas pero aún aquí todavía no es Chiapas aquí todavía es Oaxaca en un rato más estaremos atravesando el estado de Chiapas y dejando atrás el estado de Oaxaca es una travesía larga y yo se las quiero compartir, se las vengo compartiendo porque sé que no muchos tenemos la posibilidad de viajar a lugares tan lejanos, incluso en nuestro país, México y yo a través de mi video y yo a través de mis videos hago mi esfuerzo, hago mi mejor esfuerzo porque ustedes se pasen un rato agradable viendo lo majestuoso que es nuestro México vean, acá está bienvenidos a Chiapas aquí dejamos bienvenidos a Chiapas gracias Diosito aquí está mi motito pueden verla es un viaje largo vengo desde Ixúcar de Matamoros Puebla entramos a Chiapas y seguimos más para allá por lo pronto vamos por lo pronto hoy nos hospedamos en Tosca Gutiérrez pueden ver que ya cambia la vegetación y ya hace frío acá ya empieza a hacer frío bueno se los quería mostrar ya se me oscureció pero ya gracias a Dios ya casi llego me faltan 60 kilómetros me faltan 60 kilómetros primero Dios en unos 40 50 minutos máximo llegamos aunque ya empezó la lluvia pero es parte de la adrenalina es parte de la aventura no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.